175 competidores participaron en el sorteo de 100 campos para estar en la próxima carrera Campo Traviesa el Cerro Chirripó en febrero de 2017. Con la supervisión de un abogado se hizo todo el proceso. Es un evento en el cual la demanda sobrepasa la oferta, es decir, hay más personas interesadas en correr que con el límite que tenemos para hacerlo por una situación de conservación del parque. Entonces un estudio nos permite solo 225 corredores. Entonces nosotros de una manera para poder ayudar a que mucha gente tenga opción, lo que hicimos fue generar una preinscripción y de alguna manera lo que usted está comprando es un sorteo. Es decir, se están rifando hoy 100 espacios porque ya los otros están inscritas, las personas, por tiempos y por algunos asuntos de patrocinio. Todo este sorteo es llevado muy de cerca por el departamento de TI de la Corporación Copeagri RL. Ahorita, bueno, nosotros sí tenemos las estadísticas anteriores, los resultados anteriores. Entonces preparamos el material para, preparamos los listados de la gente que ya tenía su clasificación. Aparte de eso le estamos apoyando con lo de la carrera, digamos con el sorteo. Ahorita vamos con el sorteo. Aquí vamos a hacer hoy 13 sorteos, 13 sorteos prácticamente vamos a hacer, porque vamos a hacer 12 categorías y uno para la lista en espera. Y después en el proceso ahí, en lo que la Comisión nos ocupe, ahí estamos apoyando, de parte de Copeagri, ¿verdad? Para el día de la competencia también se encargarán de aspectos técnicos dentro de la carrera. Normalmente hemos apoyado con la parte de registro de tiempos, de C-Control, bueno, las estadísticas para la gente, a veces se hace con chip. Entonces cuando se hace con chip no es tan, digamos, nosotros somos como un punto de referencia, ¿verdad? Pero cuando no se hace con chip somos el que provee la parte de registro de tiempos de los jueces. Para los organizadores a falta de dos meses de la carrera todo marcha de gran forma. Y estamos muy complacidos porque ya hoy el 90% del patrocinio está totalmente claro y eso genera mucha tranquilidad porque es un evento sumamente caro, pero que se hace con mucho cariño y donde todos somos adonores. Aquí nadie está recibiendo un pago, ni a veces ni un café, ¿verdad? Todo es de alguna manera adonado y eso es lo que hace la diferencia porque queremos un evento donde el cantón se vea reflejado, donde podamos ver también que la naturaleza lleve un mensaje a la prevención y conservación, una actividad muy linda que hace el Parque Nacional. La competencia Cerro Chirripó 2017 será el próximo 25 de febrero del siguiente año.